y yo me metí a defenderlo. Y esa señora como nos detesta, llamó a la policía. Ella compró a la policía, le dio unas joyas de ella, un dinero que nosotros nunca habíamos visto y lo metieron debajo de nuestro colchón y nos culparon injustamente. A mis papás también nos metieron a la cárcel. Pero esto que me está contando es horrible, ¿cómo podía haber gente tan mala? La justicia se tiene que dar cuenta de esto inmediatamente. Doctor, la justicia lo sabe, ella lo controla todo. Ella lo controla todo, pero ¿quién es ella? Ella se llama Jessica Beltrán, le dicen la diabla. ¿Usted ha oído hablar de ella? Muy bien, vamos a empezar la indigatoria. Eh, señor fiscal, doña Hilda no tiene abogado. ¿Cómo así que no tengo abogado? No, doña Hilda, renuncio. ¿Pero y por qué renuncia? Señora Hilda, yo se lo expliqué hace un momento. Sin un abogado no puedo empezar la indigatoria, me toca aplazarla. ¿Pero y aplazarla como hasta cuándo? Una, dos o tres semanas. No hay ningún problema hasta que usted consiga un abogado. Y mientras tanto, a mí me toca esperar aquí en la cárcel. Por supuesto. No, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Me toca a mí decir que soy culpable, que soy una ladrona para poder tener un abogado y quedar libre. Eso es lo que les enseñan en esas universidades tan caras. Si eso fue lo que aprendieron en la universidad, a decirle a uno que se declara culpable, perdieron todo ese dinero. Partida de zánganos es que son. No les gusta ni trabajar ni nada. Esto se nos puede estar saliendo de las manos, mi señora. La persona que está tratando de averiguar es un médico, muy prestante, y le pueden estar poniendo atención. ¿Y qué? ¿Qué sugiere? Que saquemos a esa gente de la cárcel hoy mismo. No. Yo no sé a esa gente qué le ha hecho a usted o qué tan importante sean. Pero no vamos a poner en riesgo un negocio de millones de dólares por una rencilla de barrio. Usted y yo sabemos que no son culpables. Y ahora con ese médico por ahí haciendo preguntas. Yo tengo mis razones. Y usted tiene que respetarlas. Si el problema es que el médico no se desaparezca. No podemos seguir haciendo eso, mi señora. Es un riesgo. Asustémoslo. Y si sigue preguntando, pues ahí sí pensamos en algo definitivo. ¿No le parece? Soy Ezequiel Montero, su abogado de oficio. Ah, ¿cómo está doctor Montero? Yo soy Albeiro. Don Albeiro, estuve revisando su expediente. Y el de su mujer y el de su hija. Ay, ¿se pudo dar cuenta que nosotros somos inocentes? No, al contrario. Ustedes están muy comprometidos. ¿Pero cómo que comprometidos? Si es que son un invento de esa gente. Con todo respeto, don Albeiro, esa gente, como usted la llama, son la esposa y la hija del alcalde de la ciudad. Es la palabra de los más pobres del barrio contra la de ellos. ¿A quién cree usted que le va a creer el juez? Doctor, son mentiras, doctor. Vea, por culpa de esa gente, mi niña que es un ángel y mi mujer están encerradas en un lugar horrible. Vea, esta es la peor injusticia que yo he visto en toda mi vida. Doctor, por favor, por favor, ayúdenos. Claro, claro que yo le voy a ayudar, don Albeiro. Necesito que se calme y me escuche. Don Albeiro, la única manera en la que yo le puedo ayudar es que usted se declare ante el fiscal culpable. ¿Cómo me va a quedar culpable si yo soy un hombre honesto? Yo lo entiendo. Pero para que su hija y su mujer puedan salir libres, usted tiene que declararse culpable. ¿Qué opina? Ella es inocente, me lo dijo. Y ahora resulta que la quieren matar en la correccional también. ¿Se dijo quién? Sí, mencionó una mujer, una mujer muy poderosa en la ciudad. ¿Algún nombre? Una tal Jessica se hace llamar la diabla. ¿Pasa algo? Te voy a poner en contexto. Estamos hablando como de un... una versión femenina de Pablo Escobar. Esa mujer está metida en todo con decirte que esa mujer es la esposa del alcalde de la ciudad. ¿A vos te molestas si yo grabo tu denuncia? No, no, no. Para nada, al contrario. Para eso estamos, Daniel. La señora podrá ser muy peligrosa, tendrá mucho poder, pero... pero siempre hay algo que se puede hacer. Una última advertencia, Ernesto. Tenemos que estar preparados, porque inmediatamente esta mujer se dé cuenta que la vamos a investigar y se nos va a venir con toda. Con toda es con toda. Esto es para intentar, que conmigo no te volvés a meter. Ay, ya no les voy a pagar, perra. ¡Perra! ¿A qué le decís perra? ¡Ay, ya, Ernesto! ¡Listo, ya, Catalina, ya! ¿Dónde? ¡La tijera! Esto es para que todas entiendan que a partir de este momento nadie se puede meter conmigo. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Se vuelven a meter conmigo! ¿Entendido? ¿Entendido? Pues sí. Ey, y antes que nada, muchas gracias por todo, hermano. No, hombre. Más de qué, por Dios. Te voy a contar una cosa. Esto es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Antes de que esa mujer estuviera metida en todas las esferas del poder de esta ciudad. Me alegra mucho escuchar eso. Y sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Bien. Hablemos mañana, entonces. Vale. A descansar, pues. Claro que sí. Muy bien, muy gracias. Todo bien. ¿Qué? 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 criptor ¿Qué? Dr. Rico, vine a matarlo por sapo. Entonces, ¿se declara culpable por los delitos de hurto en mayor cuantía? Se puede retractar si quiere, no hay ningún problema. No, 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 me declaro culpable. Voy a pedir adelantamiento de juicio para que obtenga beneficio y rebajen la pena. Señor fiscal, ¿qué va a pasar con mi niña, hombre, y con mi mujer? Al declararse culpable, ellas quedarán libres, no hay ningún problema. Muy seguramente cuando ustedes vean esta grabación, yo voy a estar muerto. Y la autora intelectual de este posible crimen es la señora Jessica Beltrán. A esta familia se las llevaron de su casa bajo la calumnia de robo con la única intención de desaparecerlos. Es de apellido Marín Santana. Recuerden, Marín Santana. Estas personas viven en el parque del barrio Galán, en la casa número diez. Doña Jessica lo tenemos. Lo que firmó ese muchacho es muy grave. Le cuento que lo tiene en sus manos. Ay, ¿usted por qué es tan bonito, doctor? Yo le cuento que se está ganando una conciencita extra. Disculpe un segundito que es que me están llamando de la oficina. Nancy, llámame en cinco minuticos, que es que estoy muy ocupado. ¿Cómo? No respondas nada. Ya voy para allá. ¿Y esa carita? Dice mi asistente que han llamado al menos cuatro periodistas de la capital y de Medellín a indagar por el caso Marín Santana. ¿Qué? Esto es muy grave, doña Jessica. ¿Y cómo se enteraron si es que eso no salió en la prensa? Yo creo que es que ustedes han subestimado el periodista Daniel Cerón. Porque entonces lo que hace Jessica es entregar a ese esposo a las autoridades y quedarse con toda la fortuna. Sí, ahora sí estamos hablando del mismo idioma. Vea, ese señor, para que apunte, se llamaba Marcial Barrera. Un grosor le he dicho que no me llama hasta ahora. ¿Qué quiere? Doña, encontramos información muy grave en ese computador. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltela! 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 ¡Calladitas! Páseme la jeringa. Que nos vamos a meter en un problema, Aguirre. Que me la pase, le dije. Pero es que eso... Yo no soy una cobarde y una faltona con usted. Yo se asumo mi responsabilidad. ¡No! ¡No! ¡Alto! ¿Qué está haciendo? Pues cumpliendo sus órdenes, jefe. Mis órdenes quedan revocadas y Catalina queda libre desde mañana. Mañana a primera hora se va. ¿Qué, yo? A esta hora no llegan esas noticias, pero me informaron. A las seis de la mañana paso por usted. ¿Qué pasó, señor guardia, hombre? Tiene visita. ¿A esta hora? ¿Y de quién? De su ángel de la guarda. ¿Cómo que de mi ángel de la guarda? Hermano, nos llamaron y nos dijeron que usted mañana a las siete de la mañana se tiene que ir. Ay, Dios mío. Vea, usted no me está ilusionando en vano. El problema es suyo. La hijadita me llamó para que viniera a recogerla. En la correccional. Jotica, ¿ya está en la correccional, mija? ¿Cómo es? Vea, Jotica, tranquilo. Recoja a la niña y llévela para casa. Sí, 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 tranquilo. Ah, me colgó, me... Pero está bien. Ay, bendito seas de mi amor. Y eso da cárcel. ¿Y usted sabe mamá cuánto le importa la cárcel? Ella no le tiene miedo. Tenemos tanto dinero que podemos comprar a todos los jueces de la ciudad. Así que no sea iluso. Porque usted aquí sale cuando a nosotras se nos dé la gana. Dígame que esto no es cierto. Dígame que no es cierto. Dígame usted, mija, que... Es que la acabaron toda, mire. Es posible. Eso fue esa mujer asquerosa, eso fue la diabla esa. Yo le juro que nunca en toda mi vida he querido odiar a nadie. Es que esa degenerada se lo está ganando. Pues yo sí la voy a odiar, mija. No, me voy a ir a remojar ya los hijolitos. Aquí las espero, mi vida. Chao. ¿Qué pasó, mamá? Pasó que cuando matas una cucaracha tenés que rastrillarla muy bien contra el piso, Daniela. Si no te queda viva. Gente sin alma, mija, son los que hacen esto. El documento de Catalina con don Marcial está allá adentro no hicimos nada. Sí, ya se perdió y no hicimos nada. Mejor dicho, yo voy para adentro. Y si le vas a hacer algo a ese señor, tiene que ser después, por favor. Sí, ya sé. Sola. ¿Sabes por qué? Porque me culpaban de robos que yo nunca hice. Una vez me dijeron que ustedes estaban muertos, que los habían matado. Mi amor. ¿Ustedes creen que eso se puede perdonar así de fácil? ¿Que eso se perdona de la noche a la mañana, papi? No, no, yo no. Yo no estoy dispuesta y hasta que la diabla no pague por todo lo que hice. Yo no voy a descansar. Mi amor, ¿para dónde va? Para donde yo quiera, mami. Para donde yo quiera, porque ahora yo hago lo que a mí se me da la gana. Ustedes me prohibieron conocer el mundo, ¿cierto? Me encarcelaron ustedes también a mí. Ahora nadie. Me va a detener en la sed de venganza que yo tengo. Y tengo el derecho y lo voy a hacer. Punto, se acabó. Ay, Catalina. Ay, Dios mío. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. No. 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 No.